Hola, Mr. Brown. Mucho gusto. Mr. Brown. Ay, Dita, qué bueno que vino. Le presento a mi primo, el señor Valdés. Mucho gusto. Llegó esta mañana de Chihuahua. Oh, you are from Chihuahua. Yeah, I like Chihuahua. You speak English? Yes, I do, and you? No, yo no. Yo nunca fui a la escuela. Digo, aquí en México. Fui a Uruapan. Oh, Europa. Oh, I like Europa. No, 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 Europa. Es Michoacán. Michigan. The lakes of Michigan. No, 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 Michigan. Michoacán. Pascaro. The paracotín, the volcano. Oh, the... No, no, it's wonderful. Really, it's wonderful. Yeah, I love it, Brown. Yes. No, la quería más que a mi vida. No, gracias. Pero si tengo sed. Salud. Gracias. Es la última moda en Montecristo. Digo, en Montevideo. Digo, en Monte Carlo. Es que traigo el estómago vacío. Ah, si hay tortas. Eh, con permiso. Perdónelo. Es un poco ranchero. Eh, las rancheros. Gente sencilla. Y no, la mamá. No, la mamá. No, la mamá. No. No, la mamá. Es, la mamá. ¡Está padre! ¡Está muy buen sazonado esto! ¡Está muy rico! ¡Eluchoso! ¡Está padre! ¡Está rico! ¡Está fracas... ¡attform droga, erfonda, fracas... ¡Está fracas... ¡Esta Это empieza! Qué bueno que se cayó la vieja esa Oiga, usted qué mal canta ¿Usted cree? Ay, ay, parece de cerro con anginas Es horroroso ¿De dónde sacaría ese loro, Mr. Brown? De mi casa ¿Cómo de su casa? Es mi mamá Digo, su mamá canta muy bonito Sobre todo el falsete, que bien le sale No trates de componerla Que yo sé que lo hace bastante mal Mire, no, no, no lo hace mal Su mamá es un verdadero ruiseñor Cruzades en somple con orillitas de canario ¿Bailamos, madre? Oiga, mira bien Mira, mira Juan ¿Dónde estaba tú? Déjale que a ver ¿Dónde estaba tú? Viene, mira Bruno Déjale que a ver ¿Dónde estaba tú? Oye, Pollo, ven Mira, mira Juan Mira, mira yo ¿Dónde está tú? ¿Dónde estaba tú? FA Audra